Rusia está liderando un cambio sísmico en la geopolítica mundial, influyendo directamente en la retirada de tropas estadounidenses de África. Países como Chad y Níger están cansados de la presencia extranjera y están tomando medidas drásticas inspiradas por las políticas desafiantes de Moscú. La influencia rusa está empujando a África a romper con el dominio occidental. Este rechazo a la influencia occidental se refleja también en la decisión de muchos países de retirar sus reservas de oro de Estados Unidos, viendo en Rusia una opción más segura. La desdolarización y los problemas económicos en Estados Unidos están impulsando a África a buscar nuevas alianzas y a fortalecer su soberanía económica, alejándose del pasado colonial y debilitando la hegemonía estadounidense. ¿De qué otra manera se materializa este golpe? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El panorama financiero mundial está al borde de un cambio sísmico. Los reportes de NEED Easy indican que el gobierno de Estados Unidos está entrando en un pánico sin precedentes, perdiendo rápidamente el control sobre las inmensas reservas de oro que alguna vez abarrotaron sus bancos. Anteriormente, muchos países confiaban en las bóvedas estadounidenses para proteger su oro. Ahora, diversos estados están retirando su oro de Estados Unidos buscando alternativas más seguras, como Rusia. La caída del dólar y las crecientes dificultades económicas de Estados Unidos podrían hacer que el precio del oro se dispare por encima de los 3 mil dólares por onza. Este movimiento está consolidando la fortaleza financiera de Rusia. El procedimiento para evacuar sus reservas de oro del territorio de Estados Unidos fue iniciado por Arabia Saudita, Ghana, Camerún, Senegal, Argelia, Egipto, Sudáfrica y Nigeria, entre otros países. Algunos de estos estados tienen reservas muy importantes de lingotes de oro, informan algunos medios de prensa. Expertos chinos sostienen que la retirada masiva de oro desde Estados Unidos está directamente relacionada con las políticas estratégicas del presidente ruso Vladimir Putin y su postura desafiante frente a la Casa Blanca. En medio de numerosas sanciones impuestas a Moscú por el gobierno estadounidense, el líder ruso ha instado a la comunidad internacional a realizar pagos en moneda nacional, abandonando el dólar como la moneda de referencia. La inflación persistente, el creciente endeudamiento público y las dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener una política monetaria estable han erosionado la confianza en el dólar estadounidense. Además, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en las relaciones comerciales han intensificado las preocupaciones entre los gobiernos extranjeros. La repatriación de reservas de oro por parte de naciones clave de África y Oriente Medio está reconfigurando el equilibrio de poder en la economía global, con consecuencias profundas para el futuro de las finanzas internacionales. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se intensifican las disputas comerciales, las naciones priorizan cada vez más el control sobre sus activos financieros y la reducción de la dependencia de la custodia extranjera, afirma el experto Joseph Mensah, economista de la Universidad de Nueva York. Chad, Níger y otras naciones africanas están rechazando cada vez más la influencia de Europa y Estados Unidos. Este creciente sentimiento antiimperialista se considera positivo, ya que las tropas estadounidenses ya no pertenecen allí y no se les necesita, según el periodista Robert Fantina. Una ola de rechazo a la influencia occidental se extiende por África, reflejada el 25 de abril cuando funcionarios estadounidenses anunciaron la retirada de tropas estacionadas en Chad, un golpe del cual Occidente ahora sufre las consecuencias. El gobierno de transición de Chad había solicitado a Washington que terminara su presencia militar, aunque Estados Unidos intentó mantener sus fuerzas bajo el pretexto de la cooperación antiterrorista. La administración Biden finalmente cedió a la petición de Chad con la esperanza de reexaminar la cuestión tras las elecciones presidenciales de mayo. Poco antes, Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas de Níger tras una petición similar del gobierno de ese país africano. Washington fue aún más reacio a abandonar Níger debido a la considerable inversión en instalaciones militares y de vigilancia en el país. Sin embargo, el gobierno de Níger insistió en la salida de Estados Unidos, además de expulsar a las tropas francesas que históricamente colonizaron el país. Es muy positivo que los países finalmente estén diciéndole a Estados Unidos que se vayan, que ya no pertenecen allí, que no se les quiere ni necesita, añadió Robert Fantina destacando el cambio en el mundo. Cuando Estados Unidos y Francia llegan y dicen «Vamos a emplear a tu gente mientras extraemos tus recursos naturales. Ya saben que básicamente obtendrán salarios de esclavos mientras otros se enriquecen», añadió el experto. Estados Unidos ha acusado recientemente a China de diplomacia de la trampa de la deuda, mientras Pekín expande su influencia económica en todo el mundo, especialmente en África. El exvicepresidente Mike Pence y otros miembros de la administración Trump utilizaron frecuentemente este término contra China, argumentando que Pekín atrapa a los países africanos con préstamos impagables. El Estado asiático rechazó vehementemente la acusación y las naciones africanas han estrechado cada vez más sus lazos con China, viendo a la potencia emergente como un modelo de nación que ha logrado salir de la pobreza. «Nos inspira la estrategia de prosperidad común de China y nos anima que esta incluya la mejora del bienestar de todos los países del sur global», declaró el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a principios de este año. La posición dominante del dólar estadounidense en el panorama financiero mundial no ha evitado que las preocupaciones sobre la economía estadounidense lleven a estos países a tomar medidas drásticas. Analistas sugieren que estas acciones reflejan una tendencia más amplia de realineamiento geopolítico, ya que los Estados buscan fortalecer su soberanía económica. Al diversificar sus reservas y reducir la dependencia de centros financieros centralizados como Estados Unidos, los países intentan protegerse de un posible contagio financiero. Han dicho «basta», ya han tenido suficiente de los abusos de Estados Unidos y han comenzado a retirar sus reservas de oro del país norteamericano, exacerbados por los riesgos asociados al debilitamiento de la economía estadounidense y las sanciones arbitrarias impuestas por la Casa Blanca. El dólar estadounidense enfrenta desafíos crecientes, incluidos los preocupantes indicadores de deuda y los comentarios del asesor económico jefe de Estados Unidos, Jared Bernstein, que han intensificado las preocupaciones existentes. Además, el surgimiento de alternativas como una posible nueva moneda de la alianza BRICS y los llamados a la desdolarización por parte de Rusia y China amenazan aún más el estatus del dólar. Los BRICS están explorando la posibilidad de utilizar metales preciosos, principalmente oro, para respaldar su moneda, indicando una clara tendencia a abandonar la dependencia del dólar estadounidense. Las ambiciosas iniciativas de los BRICS demuestran los esfuerzos por desafiar la hegemonía económica occidental mediante tácticas de desdolarización, expulsando a Washington de su celebración. Las estrategias de Rusia han dejado a Estados Unidos en las puertas del infierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande